Música Por fin decidieron pelear conmigo ¿Acaso tienen pensado eliminarme con esos poderes tan insignificantes? No me interesa quien venga, me encargaré al exterminarlo ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cansaste hiciendo? ¿Qué cansaste hiciendo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Toma! ¡ isolate, kanador! Así tenía que ser si no esto sería cumplido